Muy bien, Rubén Vélez, capitán indio, capitán niño, muy bien general de la patria, Silva Ponte. Extraordinarias palabras del corazón de un niño descendiente directo, de quienes poblaron esta tierra, de Cumaná y del oriente del país, de los Cumanagotos, los Guayqueríes, los Guaraos, los Cariña, quienes vivieron en paz hasta que llegó el invasor imperialista europeo. La voz profunda de este niño nos recuerda y nos debe recordar todos los días quiénes son nuestros abuelos, quiénes fueron nuestras abuelas, cuáles son las raíces del pueblo de Venezuela. ¿A quiénes defendemos nosotros? ¿O a los imperialistas? ¿O al pueblo indio? ¿O al pueblo propio? General, extraordinarias palabras. No dejo hueso sano, como dice. No dejo un tema sin tocarlo de manera extraordinaria. Y usted como general joven de esta patria sabe que por usted habló fue su corazón. Y cuando usted habla, habla el corazón de nuestra poderosa, muy revolucionaria y antiimperialista Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por su voz hablan miles. Que lo sepan en Washington. No hay ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Están los conceptos exactos de lo que hemos sido y de lo que somos hoy y hacia dónde vamos. Y como el pueblo está unido en poderosa unión cívico-militar, Cumaná, Cumaná, hoy estamos aquí para conmemorar 500 años. Tengo que decirlo, sintiendo casi los dolores de hace 500 años, no hay nada que celebrar. Venimos a conmemorar y a recordar 500 años de lucha de Calla Urima. 500 años de lucha del pueblo de Maragüey. No hay que olvidar ni un segundo que la fundación de estas ciudades en tierras que venían a ser conquistadas y saqueadas se hicieron sobre cementerios de niños, de niñas, de mujeres violadas. Quisieron que lo olvidamos. Hay quienes quieren que lo olvidemos. Sí, por siglos, los herederos directos de la colonia, del imperio, los herederos directos de los imperialistas del norte, han querido que olvidemos nuestra identidad, nuestra raíz, nuestra historia. Hay una parte dura, hay una historia de dolor. Dura, muy dura. Y hoy se está conmemorando 500 años. Sí, 500 años. Y venimos a conmemorarlo, a recordarlo. Agarrando fuerza de la historia. Y a decir, han sido 500 años de resistencia. Superando dolores, dificultades. Sobreponiéndose sobre cuántas cosas injustas, cuántas injusticias ha enfrentado nuestra sangre, nuestra raíz. Y aquí estamos, general, aquí estamos, niño capitán, de pie. Ahora sí, victoriosos. 500 años después, lo que podemos celebrar es la victoria histórica de los pueblos que ayer fueron saqueados. Aquí vamos, victoriosos. Con la bandera de Calla Ulima, de Maragüey, de Sucre, de Bolívar, con la bandera de Chávez. Aquí vamos, llenos de su fuerza. He inaugurado un monumento que será seguro símbolo de Cumaná a los 500 años. Quiero agradecer a los compañeros que han hecho esto posible. Al gobernador, al alcalde, al pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras. En esta avenida que lleva el nombre de Cristóbal Colón. Pero yo decreto, a partir de hoy, este monumento quedará en esta gran avenida de Cumaná. Y la avenida llevará el símbolo, la marca, el espíritu y el nombre del indio cacique Maragüey. Avenida Maragüey. Y vamos a ponerla bonita. Ahora, no podemos seguir rindiendo culto a quienes vinieron a cometer el genocidio más grande conocido en la historia. El genocidio indoamericano. 80 millones de hombres y mujeres fueron violados, asesinados, desaparecidos. Se conoce del indio Alonso. Ustedes conocen al indio Alonso. Se le recuerda como Alonso, seguro, el nombre que le pusieron los españoles. Los secuestraron de estas tierras en 1850. Y se lo llevaron con su familia. Y ahí vino la rebelión de Maragüey. Su rebelión legítima frente a la injusticia, el colonialismo, el imperialismo. Hoy estamos también, este año, conmemorando 95 años de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana. Un saludo a todos los soldados, a todas las soldadas oficiales, hombres y mujeres de nuestra aviación militar bolivariana. Y 23 años de una rebelión legítima contra el Fondo Monetario Internacional, que es decir, contra el imperialismo neocolonial, que venía saqueando a nuestro país y pretendía controlar y saquear todas las riquezas de nuestra patria. 23 años de aquellas horas complejas, de angustia, de lucha. Y ha valido la pena. Calle Aurima, Maragüey, ha valido la pena tanta lucha, tanto ejemplo, tanta dignidad. Ha valido la pena. Cumaná, ha valido la pena tanta lucha. Ha valido la pena que Cumaná sea la parturienta y la cuna de Antonio José de Sucre, Mariscala, ciudad mariscala de América. Tierra bendita, Cumaná. Decir Cumaná es decir resistencia. Decir Cumaná es decir dignidad. Decir Cumaná es decir alegría. Decir Cumaná es decir poesía. Andrés Eloy Blanco. Decir Cumaná es decir hidalguía, valentía, es decir sucre. Decir Cumaná es decir lucha. Decir Cumaná es decir pueblo que lucha y pueblo que vence. Arriba, Cumaná. Felicitaciones, Cumaná. Sigamos 500 años más ahora construyendo la felicidad suprema. De hombres, de mujeres, de Cumaná, de sucre, de oriente, de Venezuela y de la patria grande. Que viva el día de Cumaná. Que viva Calla Urimas. Que viva Maragüey. Que viva Sucre. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva el pueblo de Venezuela. Está autorizado general. Adelante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Que viva Cumaná. Que viva. De frente. Arriba.